Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, en este mediodía, al mediodía nos encontramos para compartir un momento la Palabra de Dios. Esa Palabra de Dios que en este mes de septiembre quiere tener una influencia mayor en nosotros, ¿no? El mes de la Biblia, estamos viviendo el mes de la Biblia. Esta primavera que ya hemos empezado, esta alegría de encontrarnos en esta nueva vida, en esta esperanza que comienza, en este día feliz, ¿no? Por eso le pedimos al Señor que nos ayude a encontrar la Palabra, a vivir la Palabra, a leer la Palabra de Dios, a ponernos dentro de esa Palabra y escuchar con el corazón el mensaje, a abrir el corazón y la mente a la Palabra de Dios. Miren, cualquiera de los sentidos que perdamos para nosotros es una tragedia verdaderamente, en tanto la vista, el oído, el olfato, cualquiera. Perder la vista, por ejemplo, el no poder ver. Además es una gran simbología que lo presenta Jesús, una gran simbología, ¿no? El no poder ver, el no poder ver por dónde vamos, el no poder ver la primavera, el no poder ver los seres queridos, el no poder ver. Uno de los sentidos que perdemos a lo mejor y que nos hacen tanto mal. Por eso, en la Palabra de Dios que quiero compartir con ustedes, en el Evangelio de San Lucas, hay la curación de un ciego. ¿Y por qué presenta la curación de un ciego? No para demostrar el poder, bueno, además, que demostrar el poder de Dios, el poder del Señor, el Todopoderoso, que devuelve la vista al ciego que se lo pide. Sino que además, como se manifiesta, el mensaje es que Jesús es la luz del mundo. Que Él viene a dar la vista a nosotros, los que estamos ciegos, los que a veces no vemos por dónde vamos, los que no podemos ver. Él nos devuelve, no la vista de nuestro cuerpo, sino la vista del corazón, del alma, ¿no? Poder ver con nuestras capacidades, con nuestra inteligencia, ver espiritualmente. Voy a compartir con ustedes en el Evangelio de San Lucas, al final del capítulo 18, aparece la curación de un ciego. Y dice, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego que estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Había un ciego pidiendo limosna. Es decir, el ciego marginado, aquel que está dejado de lado, aquel que vive en la oscuridad. ¿Cuántos hoy viven en la oscuridad? ¿Cuántos hoy no pueden ver para caminar? ¿Cuántos hoy están sentados a la orilla del camino porque están fuera del sistema? ¿Cuántos? Y dice que al oír que pasaba mucha gente, al oír un gran alboroto que pasaba gente, preguntó, ¿qué sucede? Dijo, pidió ayuda, ¿qué sucede? Y alguien le dijo, le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. Y el ciego se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Señor, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Comenzó los gritos. Ese hombre que vivía en la oscuridad, que vivía en la marginalidad, ese hombre que estaba a la orilla del camino de toda la vida, ese hombre que estaba en la periferia de la vida, no estaba en el camino, siente en su corazón esa presencia de Jesús y comienza a gritar, hijo de David, ten compasión de mí. Decirle hijo de David era ya creer en Jesús como el hijo de Dios, ¿no? Porque el Mesías debía descender de la línea de David. Y al decirle David, hijo de David, le estaba diciendo el Mesías, el Salvador. Ten compasión. Y los que iban delante lo reprendieron para que se callara. Le dijeron, como quieren hacer siempre, ¿no? Reprimir al que pide auxilio, a los que salen a pedir, a los que están a la orilla del camino, ¿no? Hacerlos callar con cosas. Le dice, y Jesús, pero él gritaba más fuerte todavía. Nadie lo podía hacer callar. Jesús, ten compasión de mí. ¿Y qué hizo Jesús ante el grito, ante el llamado, ante la insistencia de ese ciego? Dice que Jesús se detuvo y mandó a buscarlo. Vayan a traerlo. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Miren la pregunta que le hace al ciego. ¿Qué quieres que haga por ti? Esa misma pregunta nos hace Jesús también a nosotros. Cuando lo llamamos, cuando lo reconocemos como el Mesías, como el Salvador, cuando creemos verdaderamente que Cristo es el liberador, él también nos pregunta, ¿qué puedo hacer por ustedes? Pero claro, nosotros desde donde estamos, desde la orilla de los caminos, gritarle al Señor que se detenga en nuestra vida, que se detenga. Y Jesús le preguntó, ¿qué quiere que hagas por ti? Señor, que yo vea otra vez. Señor, que yo vea otra vez. Poder ver, poder ver la vida, los colores, poder ver las flores, la familia, los amigos, poder ver los hijos, los padres, a todos, poder ver. A veces estamos tan enseguecidos nosotros, estamos tan llenos de pecado, tanto en la oscuridad que no vemos, pero necesitamos pedirle al Señor la luz. Y dice, Señor, que yo vea otra vez. Y Jesús le dijo, recupera la vista, tu fe te ha salvado. Claro, él creyó en Jesús, tu fe te ha salvado. Y dice que en el mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Al ver esto, la obra de Dios, ese Dios que es la luz del mundo, ese Dios que vino a nosotros a traernos la salvación, el camino de la salvación. Como el ciego a la orilla del camino, también nosotros pidámosle al Señor, Señor, ten compasión de nosotros, ten compasión de mí. Señor, que vea otra vez. Señor, que podamos ver otra vez. En este día de hoy quiero saludar aquí a toda el día de las bibliotecas populares en la República Argentina. Por lo tanto, mi bendición y mi saludo a las bibliotecas, bibliotecarios, bibliotecarias de aquí, de nuestra ciudad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere. ¡Gracias!